Un personaje verdaderamente siniestro de la historia de México en el siglo XIX es Antonio López de Santana, quien no sólo era siniestro, sino también vanidoso. Les voy a contar una anécdota que lo pinta de cabo a rabo. En 1838 la flota francesa invadió México. Es la guerra de los pasteles de la que algún día les platicaré. Fue la primera intervención francesa en México. En una batalla contra los franceses López de Santana perdió una pierna, se puso muy triste y la enterró cristianamente en su hacienda de manga de clavo allá por el rumbo de Jalapa. Pero en 1842 López de Santana siendo presidente de la república ordenó exhumar su pierna, traerla desde Jalapa a la Ciudad de México, organizó un desfile donde participó el ejército, la burocracia y el clero y se le dio un entierro monumental a la pierna del general. Años después, caído en desgracia, el pueblo enardecido fue al panteón de Santa Paula, donde estaba la famosa pierna, la desenterró, la paseó por las calles y se perdió para siempre. ¿Verdad que es una historia trágico-cómica? Pues yo soy Héctor Sagal, mi Twitter, arroba, hsagal, sagal con z y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.